¿Quién me puede decir de qué trata? Bueno, es una guardería pero que va a estar ubicada en un centro comercial para dar la oportunidad a los padres de que mientras ellos se distraen, hacen sus compras, pues sus niños estén cuidados y divirtiéndose. Va a tener videojuegos inflables, área de shows, entonces ahorita nos trajimos los videojuegos para acá.